Ahora, contanos, Nathanael, ¿es una banda dedicada única y exclusivamente a qué? A robar agencias de viaje, ¿no? Es así, Roberto, y recordemos que diariamente solemos cubrir casos donde asaltan farmacias, donde la farmacia, por ejemplo, es un punto elegido por los delincuentes, como también los locales de bocas de cobranzas y así también estaciones de servicio. Bueno, se va ampliando lo que es el sitio donde seleccionan estos delincuentes quienes últimamente están asaltando lo que son las agencias de viaje, teniendo en cuenta que estamos en una temporada donde la gente compra los pasajes para ir a vacacionar al exterior, entonces hay mucho movimiento, pero hay algo que tener en cuenta y enfatizar esto. Hoy día, la mayoría de estas agencias trabajan ya con la banca web, con las aplicaciones de los bancos y mueven el dinero de forma virtual. Nosotros estamos con Mónica Costa, presidenta de Asatour. Bueno, Mónica, antes que nada, buenas tardes. Enfatizar en esto, ¿verdad? Dinero en efectivo, poco o nada mueven hoy día las agencias, todo lo hacen ya de manera virtual, y termina siendo un susto y pérdida también en lo material. Para ustedes, cada vez que se da esto asalto, ¿y cuánto se dieron últimamente? Bueno, muchas gracias, ante todo, por esta oportunidad, Nataniel. Y sí, es cierto, estamos de turno, como se diría. El 99% de las agencias de viajes en este país ha adoptado las herramientas tecnológicas de la banca local, por lo cual todos manejamos, por seguridad, por transparencia y por costos, manejamos directamente el dinero virtual, digamos. Por lo tanto, hemos sido violentados 12 veces en un periodo de 45 días, sin ningún tipo de pérdida material, digamos, en efectivo, pero sí en destrozos que han causado buscando el objetivo. Tampoco han habido pérdidas o víctimas que lamentar, porque por suerte no se han encontrado con ningún guardia o sereno o nada por el estilo. Pero es importante que nosotros demos este tipo de oportunidad para dar la alerta a todos nuestros colegas de todo el país que estén atentos y que extremen las medidas de seguridad. 12 son las agencias en diferentes barrios de la capital y también de Ciudad del Este. Decía que, inclusive, uno de estos asaltos o intentos de robo se daba en un local ubicado a cuadras nada más de lo que es la Embajada Americana. A tres cuadras, exactamente. A tres cuadras en el barrio Seminario. Hemos tenido incursiones en barrio Seminario, barrio Jara, en el centro de la ciudad, en Villamorra y también, como te mencioné antes, en Ciudad del Este. Nosotros ya hemos elevado una nota al Ministerio del Interior, con copia, por supuesto, a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Senatura. ¿Ustedes esperan de alguna manera tener esa cobertura, esa garantía de poder seguir trabajando, por lo menos de forma segura y aclarar esto? ¿Dinero en efectivo no mueven las agencias? ¿Ustedes, con medida de seguridad, también se adaptaron ya a este avance tecnológico? Así es. El nuestro es un rubro sumamente tecnológico, por lo tanto, hemos sido de los primeros en adoptar este tipo de modalidad. Y no, las cajas fuertes son básicamente para avivar la imaginación de quienes nos quieren, de quienes quieren robar alguna cosa. Nosotros no manejamos efectivo, pero sí lamentamos la violentación de nuestros asociados. Bueno, es lo que dice Mónica Roberto. Nada. Sí, de hecho, estamos yendo muy de cerca, porque es probable que partan de la premisa los ladrones, que en este tramo del año mucha gente va pactando con las agencias de viajes sus vacaciones por las fiestas de fin de año, enero o febrero. Se aclara entonces que en un 90% ya todo se trabaja a través de las aplicaciones, la banca web, mucha tecnología, poca moneda, papel. Exactamente. Y lo que nos decía Mónica, ustedes tenían, por ejemplo, caja fuerte donde años atrás guardaban el ticket que compraba una persona que quería viajar, ¿verdad? Hoy día yo quiero comprar un pasaje para irme, no sé, a Brasil, te hago la transferencia o enviar el ticket de forma virtual, por correo, por WhatsApp, ni siquiera el ticket ya tiene ahora en la caja fuerte. Es así, son electrónicos, hace ya más de 20 años. O sea, nosotros no manejamos valores directamente, es todo por tecnología, todo es electrónico. Y el daño material que se produce es cuando vienen a revolver las oficinas, echar todo en busca de algún lugar donde se guarda el dinero. Daño material y también esta sensación de inseguridad de la cual estamos siendo nosotros objeto en este momento, que se alinea un poco con la misma sensación de la ciudadanía completa. Ahí está Roberto. Dale, muchas gracias también a la señora Mónica. Hasta luego.